Música Es creer en que hay otro producto que es la cerveza artesanal, aparte de la cerveza comercial e industrial que estamos acostumbrados a tomar y es creer que tú puedes hacer un buen producto, supongo como cualquier otro artesano. Ves en tu entorno que tu cerveza va funcionando y que va gustando, vas retocándola, vas adecuándola a tu mercado y bueno, pues hacer cerveza, pues supongo que es como hacer queso. Es decir, sí que en nuestro caso hay un querer retornar a comenzar a hacer las cosas manualmente y artesanalmente, es decir, es intencionado, no es un camino de desesperación, sino es un camino de decir, bueno, vamos a hacer cerveza, ¿por qué no? Entonces el Cerveza Abajo es un municipio que tiene muchas cosas, pero una de las cosas especiales que tiene es que hay de los pocos municipios donde pasan dos cañadas reales, la Soriana Occidental y la Segoviana. Entonces en 1973 Alfonso X el Sabio, cuando hizo el Consejo de Muestras, se estableció que esas cañadas reales tenían que tener un ancho de 90 barras castellanas, de ahí viene nuestro nombre. Evocamos un poco la cañada porque creemos que es una historia bastante perdida en esta zona, que ha ayudado muchísimo durante muchos siglos a la supervivencia y que se ha perdido. Entonces una de las cosas que hacemos aquí, 90 barras en nuestro entorno y en nuestra comarca, no es solo fabricar cervezas, sino intentar potenciar tanto la economía como la parte social. Buscamos que los nombres de nuestras cervezas expliquen algo, más allá de ponerle un nombre repuntante y tal, es decir, que tengan una historia detrás que nos permita cuando vengáis a visitarnos a nuestra fábrica poderos explicarla. Nosotros apostamos por hacer una cerveza a la antigua osanza, como los monjes trapenses, es decir, hacemos una segunda fermentación en botella, es decir, utilizamos máquinas llaves totalmente manuales. Siempre queremos que cualquier decisión en el proceso de elaboración de la cerveza pase por el maestro cervecero o por el ayudante que esté en ese momento. Hacíamos hincapié en diferenciarnos muchísimo de la cerveza industrial haciendo todo lo contrario que hacen ellos, que es no automatizar los procesos, que eso no significa que no aprovechemos las últimas tecnologías. El parámetro que establecemos de momento, no sé si por ingenuidad o por convicción o por iridales, es intentar generar puestos y oportunidades de trabajo en nuestro entorno. Era uno de los requisitos de montar la empresa. Entonces, nosotros apostamos por los procesos semi-automáticos de calidad, que mejoren la calidad del producto. Por lo tanto, preferimos replicar espacios para crear puestos de trabajo que agrandar o automatizar los procesos. Lo que más se disfruta es cuando la prueba alguien. La sonrisa de esa persona que prueba por primera vez tu cerveza y le gusta, es cuando más se disfruta. Si eso tienes en cuenta que nosotros producimos lotes de 500 litros y sacamos unas 1.500 cervezas, pues esas 1.500 risas es lo que te asegura que al día siguiente te vas a levantar a las 5 de la mañana a hacer el siguiente lote de cerveza. La satisfacción de saber que algo que estás haciendo tú, que estás produciendo tú y que has ideado tú en tu cabecita, pues gusta a otra persona. Yo creo que eso es la mayor satisfacción para un artesano. Pues en 90 grados el proceso artesano comienza por la molienda o el molturado del cereal, vale, el calentamiento de las aguas, la preparación de las aguas y al día siguiente, muy prontito, muy prontito, como me gusta a mí, arrancamos haciendo una maceración, es decir, una infusión donde extraemos el máximo de azúcares posibles de esos cereales y posteriormente una cocción, entre otras cosas, para esterilizar el mosto y poder añadir los lúpulos y darle el toque de amargor, un enfriamiento que hacemos manualmente y posteriormente una fermentación. Cuando acaba esa primera fermentación, que hemos conseguido atenuar la gran mayoría de los azúcares, cuando llevamos al proceso de embotellado, le hacemos un añadido otra vez de azúcares para que la levadura haga una segunda fermentación en botella y nos facilite lo que sería la aguja y la espuma. Entonces, una vez hemos acabado este proceso, pues hacemos una cata de cada uno de los lotes y ya lo ponemos a la venta. Nuestras cervezas van desde una elaboración de cinco semanas hasta una elaboración de doce semanas, según qué variedades. Nosotros estamos intentando hacer un catálogo que sea muy variopinto, que vaya desde las variedades de cervezas blancas basadas en el trigo, que son muy exquisitas y que en un entorno como el nuestro, donde el trigo ha tenido tanto potencial, pues tiene mucho calado. Cervezas rubias de baja fermentación, como son las Lager, que nos gusta muchísimo elaborarlas. Y luego ya una cerveza Sale, con más o menos amargor, tostadas, incluso una cerveza negra picante en este caso, ligerita o una Porter, para que cuando te acerques un poco a la cerveza 90 horas, pues puedas escoger un poco cómo es. El entorno, este pueblo, nuestro pueblo, nos ha acogido de una manera maravillosa. Nuestros mejores comerciales y embajadores viven en nuestro pueblo, no son los comerciales ni los distribuidores, viven en nuestro pueblo. Han creído en nosotros desde el principio y eso nos hace tener mucha esperanza. Sí que es dificultoso, sí que conlleva más problemas que estar al lado de una gran ciudad, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a aprovisionamiento, pero también es más satisfactorio. Es decir, nosotros sabemos la incidencia que tenemos en nuestro entorno, porque todos los días nos encontramos con nuestros consumidores. A nosotros Alimentos de Segovia nos parece una marca paraguas fantástica, y además hay mucho por hacer, no solo en Alimentos de Segovia, sino en lo que es el consumo local, en lo que es el consumo de proximidad. Creo que Alimentos de Segovia estamos yendo por el camino, ya sabemos que estas cosas cuestan, que no son inmediatas, que los resultados no se pueden valorar de un día para otro, pero creo que estamos realizando ese camino. Nos ha servido por muchas cosas, para conocer artesanos como nosotros y compartir experiencias, compartir la soledad del emprendedor rural, y nos ha servido para promocionar nuestra marca, ¿cómo? Pues con esas catas. Nosotros dimos un paso adelante y dijimos, nosotros queremos hacer catas y creemos que en las catas podemos presentar. Es un magnífico aparador para nuestro producto. En comercio local, en tiendas de alimentación en Segovia, en tiendas de productos gourmet, en la fábrica, es decir, nosotros queremos ser un punto de venta y somos un punto de venta, y en internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!